Muchachos, que muy chiquitán, esto cada vez se pone más difícil, yo no sé cómo le van a hacer nuestras televidades, pero pues la tienen que romper, la tienen que romper, muchachos. Por su pollo, la monotonía ya es muy monótona, ya que hagan otra cosa. O que lo hagan con excelencia, si ya se lo quieran hacer lo mismo, tiene que ser buenísimo. Para mí deberían de hacer ballet clásico. Eso. Oye, imagínatelo. El del hula hula, ¿por qué no se aventaron al hula hula Héctor Soberón? A ver, ¿por qué le dejaron otra vez los anillos al buleado? ¿Qué diga el pobre Carlos? Claro, pero mira, lo escogió Mariana, estratégicamente.